Uno de los nombres para ser candidata de Morena al Senado de la República es Néstor Asalgado, quien encabezó a la Policía Comunitaria del municipio de Olinala, en Guerrero. Sin embargo, investigaciones revelan que tiene vigentes cuando menos dos expedientes en su contra, donde se le acusa de secuestro agravado. Son dos carpetas de investigación que en su momento fueron resueltas a su favor, pero que ahora se encuentran en apelación por parte de la Fiscalía General de Guerrero. La investigadora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, Rocío Córdoba Plaza, informó que se han registrado 20 desapariciones de estudiantes en los últimos tiempos, además de que no cesa la violencia, los levantones y robos contra estudiantes de la comunidad universitaria. Córdoba Plaza aseguró que la mayoría de los casos de esos delitos no son denunciados y se suma a la cifra negra que no es reportada a la Fiscalía General del Estado. El Instituto Nacional Electoral planea dar a conocer la primera proyección de resultados de los comicios el 1 de julio entre las 22 y 23 horas. Explicó que los datos se extraerán de la hoja de operaciones de cómputo que llenan los funcionarios de casilla antes que queden aceptados formalmente en las actas de escrutinio y cómputo. La Procuraduría General de la República citó a Manuel Barreiro Castañeda, presunto responsable de una red de triangulaciones financieras con la que le compró una nave industrial en 54 millones de pesos al candidato presidencial por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya. Barreiro, por su parte, se amparó para evitar se remita a un juez el caso y se ordenó su detención. Esto, en tanto no tenga conocimiento de la carpeta de investigación. Gracias por ver el video.